Le dije al profesor una vez, si puedo competir yo también, y me dijo, te voy a buscar alguna pelea. Y bueno, salió lo que salió. Y ahora, bueno, con esta posibilidad de este selectivo que se armó, contanos un poco, ¿fuiste a Uruguay? Sí, a Uruguay. La pasé muy mal en el viaje. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Te descompusiste o porque fue muy largo? Fue largo, sí, fue muy largo y sí me descompuse. Bueno, contanos un poco, ¿era una velada de muchas peleas? Sí, la verdad que sí, era una velada de muchas peleas. Me tocó justo a las 10 de la noche. ¿Con quién peleaste? ¿Era uruguayo? Sí, también, era uruguayo también. ¿Y la pelea cómo fue? ¿Difícil? ¿La solucionaste rápida? Sí, más o menos, sí, estuvo más o menos. Lo que sí, lo que siempre dice mi profesor, también digo yo también, que en una pelea hay que terminar o nocaut, o comprarse el público, comprarse los jueces, todo. ¿Por el despliegue que uno hace arriba del ring? Sí, porque al ser visitante hay que demostrar todo. ¿Quién estaba en tu rincón? Porque eso también es bueno nombrarlo. El que estaba en mi rincón era Ariel Aguirre. ¿Fundamental ahí para darte indicaciones? Sí, la verdad que sí. Recordemos, vos tenés 16 años. ¿Entrenás cuánto tiempo? ¿Cómo venís? Sí, la mayoría de todos los días. A veces que le metemos un sábado. Bien, te felicito. Y la pregunta es, ¿qué viene ahora? Porque fuiste a Uruguay, ahora que hay otra pelea, hay algo en vista. ¿Qué viene ahora? Ahora se me dio una propuesta a Brasil, la verdad, a Brasil. Y bueno. ¿Habrá que juntar fondos? Sí, la verdad que sí. No sé ahora qué vamos a vender. Máximo fue uno de los primeros competidores juveniles que arrancó con el anterior gimnasio de Juan Pablo Zaragoza. Mi profe, Doyo Chaca, debutó a pelear con 12 añitos. Menos también. 10. 10 años. Está muy bien. Sí, sí, 10 añitos. Bueno, y hoy lo tenemos acá en nuestro gimnasio y ya es competidor nuestro. Con un crecimiento que por más que tenga 16 años se va dando porque viene de pelear de afuera. Sí, sí, sí. Ha tenido una buena carrera acá amateur en la zona. Tuvimos el año pasado un par de chances por cinturón. Se nos escaparon por muy poquito. Pero bueno, viste, se nos abren otras puertas. Este fin de semana pasado formó parte de un seleccionado argentino local, zonal, no local, con peleadores de la zona que fueron a disputar peleas a Uruguay. Luis Navierna entrena todos los días y hace una preparación física aparte en un gimnasio. ¿Querés nombrar al profe? Porque también está bueno. Él la preparación la hace con Gastón Gione y va a hacer a veces con Ariel Aguirre los fines de semana o los días de entre semana una parte también de sparring para tener un poquito más de variedad técnica.